Gracias a todos los que siguen en este canal noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El ministro de educación Roberto Fulcal dijo que los maestros han demostrado una capacidad resistente y han continuado un rumbo difícil en medio de las dificultades que impone el COVID-19. Mediante una nota de prensa, el titular de esa cartera, felicitó a los docentes dominicanos por su dedicación, entrega y sacrificio. Muy especialmente desde el ministerio de educación queremos felicitar y reconocer la labor de los docentes dominicanos, ciudadanos y ciudadanas con su capacidad resistente y elevado compromiso de nación han continuado el rumbo difícil pero enaltecedor de con tal sentido. En cuanto a lo que hacen en medio de las dificultades por el COVID-19, expresó el ministro, el funcionario recalcó su compromiso con el bienestar de la comunidad educativa nacional y el fortalecimiento de la carrera docente por la ejecución del plan Educación para Todos, preservando la salud. Fulcal expresó su reconocimiento y gratitud y exhortó a los docentes a volar juntos por encima de las dificultades. Marilenis González y Genara López, maestras de la Escuela San Martín de Porres ubicada en Huachupito, Distrito Nacional, destacaron los grandes retos que presentan el año escolar 2020-2021. Afirmaron que como docentes están obligadas a reinventarse y aprovechar el programa denominado Desarrollo de Competencias Tecnológicas para el Ejercicio de la Docencia en la Nueva Normalidad como parte del Plan de Educación para Todos, preservando la salud. Gracias amigos por seguir la noticia, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias, nos vamos a ver en un próximo video.